gente yo sé que si no reacciono a esto me voy a arrepentir yo sé que si yo no reacciono a esto me voy a arrepentir 500k poder 500k poder con qué manek y con qué ítems o qué que reduce y no sé pero vamos a ver un mar que tiene chicos le voy a dejar el canal de bus sin en la inscripción para que lo van quien lo pueden a full y suscríbanse que de verdad está comenzando a montar contenido y que tiene totalmente mi apoyo literalmente si lo conocen una pero sociedad de personas banquenlo a full loco capítulo 4 con este poder inicié en diciembre será la referencia para el cálculo millones 69.000 teníamos sin acá uff tiene esta calidad 4k la madre vamos a ver en 720 para que no me relaje 3 millones 69 mil 227 puntos de poder mar que hace bussing acá creo que sí tengo que darle un aumento de calidad si ahora se ve mejor ok lo que hace bussing pero cuánta hoja amigo y cuánta mantra gente aquí lo que está haciendo bussing es emparejando todo está emparejando todo las atlas que tenía por emparejar y aquí ya va a comenzar a subir a tope porque ya es que ya para que va si sabe que tiene mucha mucha baja ya las tiene emparejadas va a subir la full mira que tiene muchas a nivel 10 tenía 45 al nivel 10 y aquí va a subir muchísimo poder está subiendo muchísimo poder bussing a lo mejor ya sacó sus cálculos y ya no tiene más más material por abrir vamos a ver vamos a ver qué nos espera quiero que vean chicos todo parejo al nivel 16 aquí se le coló uno al nivel 17 y le falta subir obviamente estos tres que ya los va a subir esos son los primeros que va a subir eso lo que está revisando y así consecuentemente va a bueno va a subir todo parejito 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 para asegurar la mayor cantidad de peda que pueda subir no tanto estos estos atributos obviamente si tienen priori pero lo principal es llevar todo el nivel parejito para para subir la mayor cantidad de peda no sólo ya desnace no todo vale otra cosita que está haciendo que como asistente ya debe de ser que los tienen un nivel muy pero que muy elevado también tiene muchísimas potis que hubo 14k potis imagínense es una cantidad pero bárbara el oro aquí muchos ítems a lo mejor del navideño de este manekí de enero tiene muchísimos ítems ahorrados de demasiados demás es por eso es que está subiendo una cantidad bárbara de poder qué pasa acá justamente que él está asegurando los slots que dan pea porque ya cuando tienes asistente a niveles muy elevados obviamente te va a pedir muchísimos pero muchísimas potis y hay ciertos niveles de asistente como por ejemplo creo que es el nivel 7 que tiene tres slots de pea entonces lo que hacen es que llevan justamente dos slots por asistente para no gastar tanto en los tres slots así gastas menos cantidad de pociones y asegura un poquito más de puntos de pea ya cuando tengas todos estos asistentes emparejados vamos a seguir reproduciendo porque eso lo que está haciendo ya cuando tengan los asistentes justamente ese nivel emparejado hay mira lo que está haciendo acá bueno creo que ya los tienes todo el nivel 9 a lo mejor eso lo que vamos a revisar ahorita pero ya cuando los tienes todos a nivel emparejado vale ya ahí subes todo hasta el último nivel vean acá que está llevando el segundo slot de pea está llevando el segundo slot de pea y así va ojo ahí se le fue uno al 8 tienes que subir ese busing obviamente tiene muchísimas potis y él lo mejor como ya les dije ya hizo sus cálculos ya hizo sus cálculos de que está haciendo bastante poder está haciendo bastante poder miren que el nivel 9 pie 170 potis y el nivel 10 lo que pide 200 potis una cantidad bárbara de potis literalmente imagínense 200 potis la sacamos nosotros en un mes free to play al mejor free to play ah 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 ahora vamos con monte mi boca chicos tenía 5 mil y pico obviamente 5 mil y pico ya este nivel de práctica no es mucho pero por lo menos vean que está subiendo un nivel un nivel y un poquito al nivel 16 900 aquí si no lo alcanzar para nada y aquí todavía no tiene pero tiene las prácticas emparejadas creo que la lleva hasta el nivel 17 de lo cual está muy bien y aquí vemos la nueva práctica de taijutsu mira como la está subiendo tiene muchísimo material ya que es una cuenta que recarga es una cuenta que recarga para tener esa cantidad tuvo que ver recargar un poquito bastante un poquito bastante obviamente sacando cositas free to play del anterior evento los podía sacar si es verdad pero si tuvo que recargar un poquito si si tuvo que recargar un poquito eh mira como sube yo también tengo chicos videos de subiendo las primeras prácticas pero este nivel no esto es un nivel god yo tengo pero creo que nivel 3 puedo llegar de los materiales que puede sacar bueno tanto free to play porque tengo unos cofrecitos free to play y tanto los que me dieron por por la poquita recarga que le pude dar uff pero es que está loquísimo mira como sube y no está subiendo ni refino ni macatama ni nada va por la mitad práctica tiene la araña mire todo lo que va a practicar eh justamente uff la esotérica la araña que está demasiado bien puta madre que bonita cuenta que bonita cuenta gente mira acá que como está activando pura práctica pumba práctica 3 miren todo lo que da miren todo lo que da chicos miren todo el poder que da los animales rojos si tuviésemos la oportunidad de obtener un animal rojo estuviésemos subiendo muchísimo poder miren miren como sube los escalados sube lo loco por práctica tiene gamma giro tiene la araña y también como dijo zen este es uno de los trucos para subir poder actualmente tiene 52k de sellos creo que tenía 60k más o menos si no me equivoco cuando comenzó esto miren como sube poder no me imagino lo que es gamma giro pero es que tiene todo full mira 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 pum 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 mira como sube stats gamma giro lo está subiendo uff es que increíble como da el escalado increíble como da el escalado miren miren el escalado 8k de risas ahí fue 8k de risas eso fueron 10k de risas eso fueron 10k de risas o fueron 12k si fueron 12k de risas no perdón 10k de risas y aquí está procurando subir los slots de PA miren PA PA ahí va a ir por PA y ahí va a ir por PA o sea que se está quedando sin nada aquí tiene que ir a la práctica gamma giro perfecto PA va a buscar las próximas EPA ahí están comenzaron las EPA PA arriba y se quedó con la de PA abajo que le faltaba hermoso hermoso así se sube poder gente le digo que así se sube poder creo que esto es en semana de refinación va a refinar 2600 refinos ten en cuenta que los chicos que son cashier ya no le hacen falta optar por el reembolso de refinación no le hace falta aquí lleva un refino al 12 tiene 2 al 11 ya tiene 2 al 12 va muy bien pero a ellos no les preocupa el reembolso tanto de refinación porque imagínense obtienen refinos de la nada bueno de la nada no recargando haciendo sus eventos gastando cupones haciendo todo eso chicos le dan muchos refinos de lo cual cuando ellos ya se acumulan quieren que pueden llevar un refino al 12 no les hace falta la bendición ni nada de eso porque ya la refinación top no da de bendición ok tiene 11 esencias ok creo que este es tesoro primera pos pam nivel 21 creo que es el último chicos si mal no recuerdo o no creo que no 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 ese no debe ser el de la primera pos no 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 sube más lo que pasa es que yo no me acuerdo yo también tengo un tesoro full pero no recuerdo cuál era el último nivel creo que era el nivel 25 más o menos ahí está perfecto hermoso eso para asegurar y gastar la menor cantidad de experiencia posible y así asegura subir más PA propiedad bonus ojo mucho cuidado muy bien muy bien puede estar reclutando dos super ninjas para mí Ojo el pen a cinco estrellas. Ojo el pen a cinco estrellas y creo que el Indra se le va a cinco estrellas. Cuidado. Y soy cinco estrellas, gente. Cuidado. Indra, cinco estrellas. Y mira cómo le suele poder. Obviamente lo va a subir en formación. Chicos, creo que esto sería todo por el video de Buzzing. Un millón de PA. Bueno, un millón y piquito. Perdón. 75, 76, 78. Un millón y piquito. Perdón, un millón y piquito. No, 100k. Qué millón y piquito. Hablábamos, yayones. Suscríbanse al canal de Buzzing. Que lo tienen aquí abajito en la descripción. Suscríbanse una vez, chicos. Que utiliza por diversiones, dice acá nuestro amigo. Eh... Denle mucho apoyo. Yo lo voy a bancar horrible a Buzzing. Así que denle ahí, chicos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.